El próximo jueves 13 de septiembre, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia realizará la conferencia denominada Enfermos en Fase Terminal, Voluntad Anticipada. Será en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Asunción desde las 13.30 horas y el acceso es libre y gratuito. La disertación sobre Enfermos en Fase Terminal, Voluntad Anticipada, estará a cargo del Dr. Nicolás Laferriere. La conferencia cuenta con el apoyo de la Asociación de Jueces del Paraguay. Las actividades desarrolladas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas tienen el fin de impulsar acciones académicas con vista a proyectos de investigación que generen espacios de debate e instrumentos de comunicación para los magistrados y a la comunidad jurídica en general. Las inscripciones se realizan ingresando a www.pj.gov.pi barra consultas barra iij o escribiendo al correo electrónico mi-cantero arroba pj.gov.pi o llamar al 021-439-4000 interno 2210 www.pj.gov.pi 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 www.pj.gov.pi